Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniela y estoy muy contenta de que estén aquí. Como pueden ver en el título del video, el día de hoy nos vamos a arreglar juntos, ya que voy a salir, voy a ir a ver a mi mamá. Y pues tiene un tiempo que no me arreglo y hoy quiero esperarme, así que por eso quise grabarlo para ustedes. Así que nos vamos a maquillar primero juntos, nos vamos a peinar y después vamos a elegir un outfit. Y pues vamos a ver qué tal, así que del 0 al 100 a ver qué tanto cambio, por eso estoy así grabando. Ok, vamos a comenzar. Yo ya tengo preparada mi cara, bueno mi crema, no me echo muchas cosas en sí. De hecho, vamos a hacerlo también un poquito rápido porque ya se me está haciendo tarde. Voy a comenzar con mi base, yo comienzo con la base. Es la de Bisú en el tono número 4. Así que yo lo que hago es agarrar una brocha de estas y le pongo un poquito, nada más. Por cierto, perdón si volteo por acá, pero es que aquí tengo mi espera. Yo me la aplico así y me la comienzo a esparcir. Cabe aclarar que yo no soy una experta en maquillaje. Yo me voy a maquillar como yo normalmente lo hago, como a mí me gusta, como yo siento que está bien, para mí al menos. Entonces, este, esto es lo que yo hago. Por si dicen no, así no se hace o eso no es para esto, es porque pues yo no sé, no soy una experta y... Yo lo hago con lo que tengo y con lo que puedo y como me gustaba. De hecho, mi base es muy ligerita, o sea, casi ni se nota, no me gusta estar muy cargada también, de hecho. Ahí de la base, paso con mi corrector que también es de Bisú en el tono número 2. Y me lo pongo en los granitos. No, bueno, esos no son granitos, en los granitos, ni en las partes aquí donde se me marcan mucho las líneas de expresión. En el párpado y en la ojera. Antes usaba otra brocha, pero como que me dejaba rara la piel. Y esta me la regaló mi hermana y no creí que me gustara. Y ahora es la que utilizo. Como les comentaba, les dije que iba a ir a ver a mi mamá, porque no iba a verla. Y de hecho, por los que no saben, yo en la semana decoro este... Bueno, estoy aprendiendo a decorar pasteles, entonces... Pues toda la semana me hago un chongo, así que también hoy quiero hacerme algo con cabello suelto. Voy a agarrar mi esponjita y me la voy a pasar para difuminar bien el corrector, porque luego me quedan los plastones. Yo en la frente casi no me he hecho, porque se me nota mucho que me maquillé, que me eché mucho y se me notó en la frente, pero eso casi ahí no me he hecho. Y a mí, aunque me eches lo que me eches, se me siguen viendo las marcas de los granitos así, porque no uso cosas de alta cobertura. Entonces, porque no me gusta como me deja la piel. Entonces, es por eso. De ahí, yo ya paso directamente a echarme el blush. O sea, no me he hecho polvo. Bueno, sí me he hecho polvo, pero primero me he hecho el blush. Ah, también es de Bisú. El tono 6, tostado. Ay, yo me volví muy fan de Bisú, porque la neta... Con la ropa no, pero con el maquillaje yo sí estoy bien corita. O sea, como que... Si es bueno y barato, me lo llevo. Ahora sí, después de rubor ya me he hecho el polvo. Este es uno baratito, pero me ha estado funcionando. Me costó un... 50 pesos. Y es un... De hecho es un polvo de arroz. Y nada más me he hecho en la parte de abajo. En los párpados. Aquí. Y ya, o sea, es con la misma me lo quito. Me da risa que estoy haciendo aquí mi video. Y mi hermana me dijo 9 y media. Y creo que ya son como... Faltan como 20 minutos. En la ceja yo no me hago mucho. O sea, no me la pinto. Siento que la tengo de buen color. Este... A veces solo me la peino. Uso también... Apenas me lo compré. Este es nuevo. Es de Bisú. El tono frijol negro. Y nada más me relleno... Lo último. O sea... El... Piquito. Y agarro. Y no sé si se vea mucho, pero... Pues... Yo siento que no pinta. Por eso tampoco casi no me lo he hecho. Bueno, según el contorno. Sí, que debía hacérmelo antes, pero... Yo no lo voy a hacer apenas. Por eso les digo, van a decir que onda está como se maquilla. O ni se le ve, pero... Yo siento... Yo me siento maquillada y a mí me gusta. Ok, bueno. Ya tengo toda la piel. Entonces de ahí voy a... Hacerme alguna sombrita. Voy a traer una paleta porque no traje ni una. Porque siempre me he hecho un cafecito y ya. Voy a traerla. Esta paleta me la regaló mi mejor amiga por mi cumpleaños. Es... Del año pasado, creo. Y... Tiene colores bien bonitos. No trae en espejo, pero tiene colores bonitos. Así que voy a ocupar un cafecito. O como color... No, algo así. Y me lo voy a poner... En la cuenca, según. Ya saben, si volteo para acá es porque aquí está mi espejo. Hoy me voy a poner un outfit que tiene rato que me quiero poner. Pero como la mano hacía sol... Bueno, sí había hecho sol, pero... Como que... Como le digo que estoy aprendiendo a decorar pasteles. No era como para ir a decorar pasteles. Entonces... Estaba esperando este momento para ponerlo. Espero les guste. Y espero me guste como se me ve. Porque no sé si les ha pasado que planean un outfit... Y en su mente se ve... Pero cuando se lo ponen... Está bien feo. Me voy a poner un cafecito. Y de aquí. Con brillitos, con el dedo. Con el dedo y me lo voy a poner en medio. Y me lo voy a hacer así en frente. Vamos a hacer fosol en mi casa. Este es mi maquillaje para ir a comer fosol. Entonces con un tono... Aquí hay un tono más cafecito. Sin brillitos. Voy a agarrar un poquito nada más. Porque a mí no me gusta como que muy cargado. Yo no soy de maquillarme así, ¿eh? Yo creo que hasta en mi casa me van a ver raro. Vamos a decirlo a rato. Pero mi mamá siempre le dice... Arreglate, arréglate. Solo hasta tres cuartos lo voy a hacer. Así. Nunca lo hago porque siento que me voy a ver rara. Pero créeme que... Ya se hace un parote porque ahí sí se ve que realmente... Como que te sabes maquillar. Ahora sí, ya que acabamos los ojos, va en rimel. Tal vez un delineado. ¿Sabes dónde está escorrendito? Siento que enchinan mejor. Pero... Se... Se gastan muy rápido. Aquí donde estoy viviendo, perdón. He tenido ganas de tomarme fotos en el patio. Pero como... Junto vive gente, me da pena. Voy a ocupar este rimel que es de Mary Kay. Me lo regalaron también en mi cumpleaños. Y la verdad me encantó. Casi fue lo que tenía y me lo regalaron. No, así yo he comprado. Antes compraba mucho. De hecho ya casi ni me he hecho. Solo me he hecho en la nariz. Aquí. Y muy rara vez me he hecho aquí. Hoy vamos a echarlo aquí. Ah, donde... Aquí. Ahí sí me gusta echarlo. Listo. Ahora vamos con los labios. Y me encanta porque es como el tono de mis labios. Ahí se ve la parada. ¿Ya ven? Aquí hay un espejo y me quiero... Me quiero ver para peinarme. Entonces pienso hacerme la línea en medio. Y... Amarrarme hacia atrás. Y aquí con una... Con un cepillo caliente que mi hermana me lo que probara. Que no he probado. Ven, lo voy a probar. Este... Me quiero hacer el cabello así. Pero se me hace... Es que siempre me peino con la línea en medio. Así que mejor yo creo que... Me la voy a partir de un lado. Perdón si están chuecos. Pero es que no tengo donde acomodarlos aquí. Y me acabo de dar cuenta que el enchufe lo estoy ocupando para el foco del espejo. Y ahora... Se supone que la tengo enchufe para que vieran y enchufar ahí la plancha porque ya no tenía donde enchufarla. Y me salió mal. Bueno, me voy a partir la línea. Ya me enchufe tantito gel. Pero lo mojo. Para que no se me paren los pelos. Ok, voy a hacérmelo y les enseño cómo va quedando abajo. Bueno, ya me peiné. Ya me cambié. Ahorita les muestro el outfit. Este... Ya no utilicé el cepillo que les dije que voy a utilizar porque voy corta de tiempo y no supe bien cómo va. Entonces les muestro cómo quedó ya el outfit completo, lo que voy a llevar. Y así me peiné. Ya no me hice el delineado porque así me gustó mucho. La verdad en cámara... No sé, se ve extraño. Pero en el espejo se ve muy bien. Entonces les muestro cómo quedó el outfit. Y disculpen si están chuecos, pero ya no pude acomodar bien la cámara. Porque hoy me puse una pulserita. Y mis anillos con una blusa verde de acceso. Les voy a llevar unas gafas verdes. Aretitos. Esos nunca me los quito. Siempre me los van a ver. Igual los anillos. Y tal vez la pulsea varíe o los ángeles y tal vez varíen. Voy a llevar esta blusita verde a una cadenita. O sea, también puede variar. Pero esta u otra. O sea, casi no soy de cadenitas. Una rona por si me da calor. Voy a llevar esta bolsita de manta. Que compré en un Instagram de una tienda de aquí local. Que las hizo una muchacha. De hecho, también les haré un video sobre comprando cosas en negocios locales. De preferencias hechas a mano. Así que, si ustedes conocen alguna, por favor, pónganme en los comentarios para yo comprar. Me encantó compartir esto. Ya quería hacerlo, en verdad. Y pues espero a ustedes les haya gustado. Si les gustó, regalenme un like. Y si quieren, pueden suscribirse. Tengo Instagram. Facebook, se los dejo en la descripción. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.